Es tu amor Mi amistad sincera es tu cuerpo que he postrado y herido A tus pies hoy me encuentro ya rendido Esa cruz que pusieron sobre tu hombro la llevaste por salvar a los perdidos Y ahora mora Señor dentro del corazón de las alas que te han conocido Si mi alma Señor está cerca de ti yo estaré por siempre rendido Padre Santo tú eres nuestro amparo Y tú eres también nuestro refugio Hoy te damos a ti toda la honra y la gloria por todos los siglos Hoy te digo a ti que andas perdido que tu vida la entregues a Cristo Porque yo conocí aquel mundo sin paz Y ahora en Dios he creído Si mi alma Señor está cerca de ti yo estaré por siempre rendido Y ahora en Dios he creído que tu vida la entregues a Cristo Nadie debe juzgar a otra persona Por la paja que ve en el ojo ajeno Si primero de su ojo no ha sacado La gran viga que lo mantiene ciego El que juzga debe haber superado Los errores tan propios del humano Debe ser tan perfecto como Dios Para exigir tal perfección de sus hermanos A mi Jesús no da la regla de oro No juzguéis y no seréis juzgados Pues con la misma medida que tú miras Serás medido en todos tus pecados Mas si tú ves que alguien ha fallado No lo acuses con índice de fuego Intercede ante el Señor en oración Y no a buscarle, a exhortarle luego No te olvides que vamos caminando El camino se acaba con la vida De manera que el que piensa que está firme De sus pies que no avinzan la caída Yo no quiero que los que corran caigan Lo que quiero es que a la meta todos lleguen Los que no caen no quiero que tropiecen Los que tropiezan no quiero que se queden Por eso yo si mío aún caído No lo acuso peor por levantarlo No es que esté yo pensando en mi caída Pero si caigo en vez de un pie dame la mano No lo acuso peor por levantarlo Pero si lo haces vas a meter No lo acuso por levantarlo No te olvides que a estas guerras Soy muy feliz, sirviendo a mi Cristo, soy muy feliz, viviendo con mi Señor. Y te has formado por su poder, y perdonado por mi Jesús. Un día voy a vivir con Cristo mi Señor, será lo más glorioso estar allá con Él. Si Cristo no viene pronto, sus ángeles me llevarán a la mansión de gloria por toda la eternidad. Querido amigo, si quieres vida, ven a Jesús, mi Salvador. Te está llamando, no lo rechaces, te está ofreciendo la salvación. Un día voy a vivir con Cristo mi Señor, será lo más glorioso estar allá con Él. Si Cristo no viene pronto, sus ángeles me llevarán a la mansión de gloria por toda la eternidad. No. Ya, ya, ya. No. 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 Y mi Señor… No. 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 Quiero ver aquella patria Donde mora la justicia y la verdad Donde a mi Señor veré Y con él reinaré en la eternidad Tú que duermes en olvido Y en delicias de este mundo de maldad Hoy te invito a despertar Los secretos de la vida más allá En el fin de mi carrera Cuando deje esta morada terrenal De la mano del Señor Entraremos a la patria celestial Tú que duermes en olvido Y en delicias de este mundo de maldad Hoy te invito a despertar Los secretos de la vida más allá En el fin de mi carrera El mundo Jesús me sacó Redimió mi corazón Y en su libro mi nombre apuntó Celestia y el morada ya me preparó Y corona me espera ya Donde puro gozo por siempre será Yo no sé Yo no sé Con el tiempo que pueda pasar Por eso el Señor siempre demora Y feliz Y feliz Mientras viene a silencia a llevar Me guarda y me cuida de toda maldad Me guarda y me cuida de toda maldad Muy pronto mi Cristo vendrá Y con él me llevará Y con él me llevará Con Jesús puro gozo será Y ya jamás volveré a sufrir Con los fieles espero yo ir Y al Dios eterno por siempre servir Yo no sé Yo no sé Con el tiempo que pueda pasar Por eso al Señor siempre demora Y feliz Y feliz Mientras viene a silencia a llevar Me guarda y me cuida de toda maldad Me guarda y me cuida de toda maldad Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Cuando ya el sol se oscurezca Y la luna en el cielo No brille más Cuando en el mundo haya guerras Y rumores de guerras Porque triste será Porque triste será ¿Dónde Señor? Yo no quiero pasar Pasaré la eternidad No quiero ir Al infierno a morir Al infierno a morir Oh mi buen Dios En compasión En compasión de mí Si tú no tienes a Cristo Si la paz tú no encuentras Yo te invito a venir Yo te invito a venir Aquel que todo lo pudo En la cruz del calvario Por tus pecados al morir ¿Dónde Señor? ¿Dónde Señor? ¿Dónde Señor? ¿Dónde Señor? ¿Dónde Señor? Pasaré la eternidad No quiero ir Al infierno a morir Oh mi buen Dios Oh mi buen Dios En compasión de mí ¿Dónde Señor? ¿Dónde Señor? ¿Dónde Señor? Es el último tiempo el que estamos viviendo El que entienda aprenda de la Biblia Pronto el reino de la bestia vendrá, se cumplirá como está en la profecía Esa marca en la mano, en la frente, es el nombre clave de la bestia Será algo que todos llevarán, sin importar procesión, tamaño o lengua Nadie podrá comprar ni vender, sin la marca de la bestia que viene Es el número social de mañana, son tres veces en la mano, en la frente ¿Quién se deje marcar del anticristo? Ha sacado su boleto al infierno No es pecado y perdonable ante Dios, es dejarse marcar ese tiempo Nadie podrá comprar ni vender, sin la marca de la bestia que viene Es el número social de mañana, son tres veces en la mano, en la frente La Biblia surge, los tiempos, las edades En su mapa nos dice lo que ha de suceder Qué maravilla que Dios haya sellado, en un tan solo libro, su ciencia y verdad En la agonía, de un mundo que perece, la Biblia prevalece, como un faro de luz Vislumbra vida, esperanza y salvación Para el creyente la Biblia es fuente de saber Para mi alma, la Biblia es el espejo, en ella me reflejo, como un hijo de Dios Para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial En la agonía, de un mundo que perece, la Biblia prevalece, como un faro de luz Vislumbra vida, esperanza y salvación Para el creyente la Biblia es fuente de saber Para mi alma, la Biblia es el espejo, en ella me reflejo, como un hijo de Dios Para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial En la agonía, de un mundo que perece, la Biblia prevalece, como un faro de luz Vislumbra vida, esperanza y salvación Para el creyente la Biblia es fuente de saber Para el creyente la Biblia es fuente de saber Hay dos mundos con mucha diferencia Uno es bueno, el otro es malo y no se lleva Pero en medio de los dos hay un abismo Y el puente entre los dos es Jesucristo Si tú estás al otro lado del abismo Yo te invito a venir ahora mismo Hay un puente y tú debes cruzarlo Ese puente mi Señor Jesucristo Ese puente mi Señor Jesucristo Si tú estás al otro lado del abismo Yo te invito a venir ahora mismo Hay un puente y tú debes cruzarlo Ese puente mi Señor Jesucristo Nunca es tarde Para que te arrepientas Solo tienes que aceptar a Jesucristo No endurezcas hoy tu necio corazón Oye su voz y ven a él ahora mismo Oye su voz y ven a él ahora mismo Si tú estás al otro lado del abismo Yo te invito a venir ahora mismo Hay un puente y tú debes cruzarlo Ese puente mi Señor Jesucristo En la iglesia contemplo En la iglesia elegida de Dios En la Biblia encontramos su ejemplo Que obedece de Cristo la voz Hay algunas doctrinas en contra Porque envidia en contra de Dios Porque envidian su gloria y poder La desprecian por ser elegida De su nombre no quieren saber En la nube será nuestro viaje Cuando vuelva Jesús Cuando vuelva Jesús ha de ser Cuando suene el clarín para siempre En los aires le iremos a ver Cristo dijo seréis perseguidos En el mundo por causa de mí Más con fiedad que yo al mundo he vencido Y vosotros también venceréis Yo me voy a la patria querida Cuando Jesús me prepara un hogar No quisieras venir tú conmigo A vivir para siempre jamás En la nube será nuestro viaje Cuando vuelva Jesús ha de ser Cuando suene el clarín para siempre En los aires le iremos a ver En la nube será nuestro Que estás en el cielo, hoy que mi alma necesita fe Ven a darme la paz y el consuelo, que hace mucho tiempo por ahí dejé Reconozco lo malo que he sido, hoy arrepentido te pido perdón Te desprecié por ser mi pasado, te ofendí por vivir en pecado Hoy arrodillado que llamo Señor Me volví siempre golpe por golpe y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté mi torpe, nunca a nadie le tuve piedad Hoy te ruego merezco fuerza y calma, para perdonar al que me humilla En vez de ofenderle, partiendo del alma, ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderle, partiendo del alma, ofrecerle la otra mejilla Me volví siempre golpe por golpe y jamás conocí la humildad Por mi orgullo me porté mi torpe, nunca a nadie le tuve piedad Hoy te ruego merezco fuerza y calma, para perdonar al que me humilla En vez de ofenderle, partiendo del alma, ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderle, partiendo del alma, ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderle, partiendo del alma, ofrecerle la otra mejilla En vez de ofenderle, partiendo del alma, ofrecerle la otra mejilla